muy buenas gente que es eso de blasterzone pues eso es una nueva plataforma que están ahora en fase beta tal que he visto y he probado y aquí está la muestra aquí este es un vídeo de youtube en el que no podéis ver el potencial de blasterzone pero lo traigo a vosotros para que lo veáis yo he grabado una batalla en la que está todo el rato al el zoom hacia afuera es decir en ningún momento voy a hacer zoom no se puede ver nada más adelante nada más concreto porque porque os preguntaréis porque si os metéis en el link que hay más abajo en la descripción podéis acceder a la página de esta gente y ver el vídeo y poder hacer zoom si os fijáis esto está grabado directamente de su vídeo y arriba a la derecha hay un más y un menos y una r tal pues si vais pulsando eso o haciendo doble clic con el ratón os podéis ir metiendo hasta ver la fecha de nacimiento de cada uno de los calvos que hay ahí y se ven perfectamente las escamas de vizcaria estos vídeos pesan un huevo y medio y no se pueden hacer muy largos pero vamos si esta gente ahora mismo como están en fase beta dar así su problemilla y tartarán en cargar y eso pero vamos que yo lo he estado viendo y se ve estupendamente voy a hacer unos cuantos vídeos más para esta gente porque uno solo no no le podía sacar todo el potencial pero vamos si os interesa os metéis en el link y veis sus vídeos hay también de class of clans y de sinfit y de boom beach hay muchos que han ido haciendo tal como estaba en fase de pruebas hay test y esas cosas y muchos como por ejemplo este directamente se decidió grabar sin sonido pues nada pues se grabó sin sonido pero bueno que yo le he puesto una música de fondo muy chuli para que sea más ameno y divertido bueno pues aquí se está terminando el vídeo veis ahora cuando termine que he ganado un montonazo de oro estoy flipando yo que lo hice con la intención de bueno vamos a ver cómo se ve esto y encima voy y gano un montón de oro fijaos ahora que viene la victoria épica 271.000 de oro 8 anillos y un cofre de ricas que ya no logra bueno gente pues lo dejo por aquí espero que os haya gustado saludos y suerte bueno bien así bien 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 bien